Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo monitorear WhatsApp de una manera muy fácil, rápida y bastante sencilla. ¿Vale? Para esto nosotros simplemente vamos a necesitar, obviamente, el teléfono de esa persona. ¿Vale? Y también vamos a necesitar en nuestra PC. Es lo que necesitaremos. ¿Vale? Una PC, un computador, una laptop, lo que tú tengas. Y bueno, quiero aclarar que este video no se trata sobre hackear WhatsApp. No tiene nada que ver con eso. De hecho, vamos a utilizar una función muy buena que viene básicamente con WhatsApp, que es la opción de vincular varios dispositivos. Ok, amigos, para poder empezar, bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta el botón de Windows. Lo presionamos, ya sea en la tecla de nuestro teclado o, bueno, con el cursor hacemos clic y nos vamos hasta la tienda de Microsoft Store. Tiene que ser esta que está aquí. Como puedes ver, aquí está. Miren, aquí está. La podemos, bueno, no podemos colocarla acá, pero aquí está. Es esta que está aquí. Podemos buscarla si queremos. Así que entramos a la tienda de Microsoft Store. ¿Vale? Y cuando estemos acá, bueno, vamos a esperar que cargue. No sé por qué está tan lento, pero bueno, aquí vamos a buscar la aplicación de WhatsApp. Cuando nosotros la busquemos, bueno, aquí la vamos a abrir. ¿Vale? Cuando nosotros entremos a la aplicación, la vamos a instalar. Aquí la vamos a instalar fácil y sencillo. Recuerden que esto funciona para Windows 10 y Windows 11. Así que no se preocupen. ¿Vale? Una vez que la instalemos, aquí nos va a aparecer que la aplicación ya está instalada. Una vez dicho esto, nos cerramos esa parte y luego nos vamos hasta el botón de Windows nuevamente. Y aquí ya nos va a aparecer básicamente la aplicación de WhatsApp. Simplemente hacemos doble clic para poder abrirla. Y cuando estemos acá, vamos a poner esto acá en grande y le damos a comenzar. Como podemos ver aquí mismo, nos están explicando lo que nosotros debemos de hacer, ya sea en Android o en iPhone. ¿Vale? Para esto yo lo voy a hacer en Android, pero en iPhone también es muy sencillo. En iPhone tú te vas a configuración y en configuración te va a aparecer una parte que dice vincular dispositivos. Por ahí te tiene que aparecer, no te preocupes. También te voy a dejar alguna captura de pantalla para que lo puedas hacer en iPhone. Así que bueno, muchachos, en el caso de Android, entramos a la aplicación de WhatsApp. Para esto nos vamos hacia los tres guiones que están en la parte superior derecha. Hacemos clic y nos vamos hasta vincular dispositivos. Aquí le damos a vincular dispositivo. Ponemos la huella si es que nos las pide. Y aquí ponemos el teléfono para que se vincule con el código QR. Una vez que haga esto, retrocedemos y ya vamos a tener nuestro WhatsApp totalmente listo. Como pueden ver, ahí lo tenemos. Básicamente está totalmente listo, tanto en el PC como en el teléfono. Y pues prácticamente esto no deja rastro, literalmente. O sea, tú vas a poder monitorearlo de manera sencilla. Incluso vas a poder agregar otros dispositivos ahí a la opción de monitoreo. O sea, fácil y sencillo. Es una muy buena opción. Aquí tú vas a poder ver los estados. Si es que quieres ver los chats, pues tú aquí entras al chat que quieras. Por ejemplo, ¿qué tal a este? Tú entras, te va a aparecer todo, todo. Te va a cargar absolutamente todo. Imágenes, todo. Todo lo que tú quieras saber, pues te va a cargar. Vas a poder hacer llamadas desde este WhatsApp. Videollamadas. Vas a poder enviar audios. Prácticamente vas a poder ver todo de manera fácil y sencilla. Esto es algo muy práctico. Como te lo dije, si tú tienes hijos, tú vas a poder saber lo que hacen tus hijos. O si quieres ver el WhatsApp de tu pareja, pues también con permiso de tu pareja o qué sé yo. Si lo quieres hacer así, pues hazlo. Ya depende de ti, obviamente. Pero pues yo te comparto la opción para que tú lo hagas, ¿vale? Así que bueno muchachos, yo por aquí les voy a dejar este video. Realmente espero que les haya gustado esta excelente función de WhatsApp. Sin más nada que decirles, simplemente me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.